Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video del famoso Fijer Spinner. Bueno, este es un juguete antiestrés que está muy de moda. Y bueno, yo ya había hecho un video de estos. Aquí abajito en la cajita de información te voy a dejar el link. Y si no, al final del video también se va a abrir una pantalla donde puedes hacer clic y te va a mandar directo al video. Y bueno, si ustedes son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban. Es totalmente gratis. Y no olviden de activar la campanita de notificaciones para cuando yo suba un video YouTube, les mande la notificación y así no se pierda ningún video. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a utilizar tapas de botellas de agua. Como pueden ver, este material es muy fácil de conseguir porque lo tenemos en nuestra casa. Voy a utilizar cinco. Y también voy a utilizar pintura acrílica, un palillo de brocheta y Hama Beats, una pistola de silicón caliente. Y vamos a empezar, vamos a rellenar las tapitas con el pegamento. Las primeras dos tapas vamos a procurar de no ponerles el pegamento en el centro. Ya después las vamos a unir. En lo que se enfría, vamos a rellenar las otras tres tapitas. Estas sí las vamos a llenar hasta arriba. El pegamento es para darle peso. Vamos a esperar que se enfríen. Aquí, para hacerle el agujero a las dos tapitas, voy a utilizar un desarmador. También puedes utilizar un clavo. Lo voy a calentar con la llama del encendedor. También puedes calentarlo en la llama de la estufa. En las dos tapitas que unimos, vamos a hacer el agujero en el centro. Ahora vamos a poner las tres tapas alrededor. La vamos a sostener un poquito hasta que pegue. Vamos a aplicar más pegamento alrededor de las tapas para reforzarlas. Y listo. Bueno, ahora vamos a cortar el palillo de brocheta. Vamos a dejar un espacio en cada orilla. Lo vamos a cortar con las tijeras. Nos va a quedar algo así. Bueno, ya la pintada y la decoración es totalmente opcional. Lo voy a pintar en color amarillo. Si no tienen pintura acrílica, también pueden utilizar un esmalte de uñas. Y antes de que se seque la pintura, voy a utilizar purpurina. Lo voy a cubrir muy bien por ambos lados. Como les digo, esto es totalmente opcional. Bueno, ya que terminamos de ponerle la purpurina, vamos a esperar que se seque. Ya que está seco, le vamos a retirar la purpurina. Lo vamos a limpiar muy bien. Ahora vamos a ponerle el palito. Vamos a poner primero la Hama Beats. Y ya después lo vamos a colocar en el centro. Y le ponemos la segunda Hama Beats. Aquí tienen cuidado que la Hama Beats no vaya a rozar con la tapa porque si no después no va a poder girar. Y bueno, pues así es como queda. Como pueden ver, es muy fácil y muy rápido para hacerlo y muy económico. Y bueno, yo voy a continuar decorándolo. Aquí voy a utilizar unas piedritas. Como les dije, esto es totalmente opcional. Y bueno, pues como pueden ver, así es como queda. ¿A poco no queda súper bonito? Y bueno, si a ustedes les gusta esta idea, anímense a hacerla. Es muy fácil y muy económico. Y bueno amigos, pues si a ustedes les gusta el video, denle un manito arriba. Compartan este video en sus redes sociales. Déjenme sus comentarios que les ha parecido la idea. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.